Hola, soy Malejo Cangrejo y hoy les voy a hablar sobre uno de mis productos favoritos, la línea Yaluronic de Make B. Es muy importante no solo aplicar productos que nos den el efecto que queremos en el maquillaje, sino también aplicar productos que nos permitan proteger y mejorar el aspecto de la piel. Y es precisamente esto lo que hace la línea Make B Yaluronic. Prebase, bases y labiales con ácido y alurónico vectorizado en su formulación. Eso significa que además de hidratar y retener el agua en la piel, el ácido y alurónico vectorizado penetra hasta dos veces más en la piel, aporta 10 veces más antioxidantes que la vitamina E y es hasta 13 veces más efectivo para rellenar arrugas que el tradicional. ¿Saben por qué amo esta línea? Porque ayuda a rellenar las líneas de expresión y arrugas, protege la piel de los radicales libres, tiene factor de protección solar 70 y lo mejor de todo es que veremos resultados a partir de los 7 días de uso. La prebase con ácido y alurónico es perfecta para esos días que no queremos maquillarnos o para aplicarla antes de tu base favorita, no tiene color y sus componentes se permitirán rellenar líneas de expresión y proteger la piel, al igual que la base con color. Algo que amo de Make B y de esta línea con ácido y alurónico es la variedad en los tonos de las bases. Las pueden encontrar hasta en 8 tonos diferentes. Esta base es la primera base en el mundo con ácido y alurónico de última generación. Es de cobertura media y la pueden usar a diario para mejorar el aspecto de la piel. Make B Yaluronic, protección y cuidado profundo. ¡Gracias!